bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy hablamos mucho de la relación de de chan con benzema por razones obvias bastante feas que han cometido la selección francesa con benzema pero no dejemos de olvidar a ferland mendí nuestro lateral izquierdo que con de chan viendo que va a renovar hasta 2024 o 2026 eso ya lo verán ellos pues complica mucho las cosas a mendí porque a de chan no le gusta este jugador así que es algo que mendí tenía la esperanza de que se fuera y viniera a zidane o cualquier otro pero con todo este tema pues mendí ya está un poco bastante preocupado con su futuro selección francesa porque sabe que va a tener muy pocas opciones y más teniendo a tío hernández a un gran nivel pero fíjate que yo creo que la final lo hubiera venido bastante bien a mendí porque tío hernández ese partido lo hizo bastante mal ahí mendí yo creo que en defensa sí que lo hubiera venido bastante bien pero a de chan no le gusta mucho lo ha llevado alguna vez para pequeñas cosas pero vendí ya empieza a tener a temer mucho por su futuro la selección francesa mejor para el real madrid porque así puede descansar a no ser que lo lleve amistosos y esas tonterías ahí sí que puede hacerlo pero bueno en cosas grandes repito vendí sabe que la tiene bastante complicada para desgracia para él porque al final es un jugador que obviamente pues como todo el mundo quiere jugar eurocopas y mundiales así que bueno vendí tiene las cosas complicadas lo siento es lo que toca a pensar en el real madrid va bien va bien